Muy buenas tardes a todos y a todas, estoy feliz de hacer esta presentación de este libro que se llama El fin del auto-odio de Virginia Gawel, muy bienvenidos, para nosotros de Editorial y el Ateneo es un lujo hacer este evento, estamos muy muy felices, así que en principio quiero presentarles a Virginia, Virginia es psicóloga transpersonal, es la fundadora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, es conferencista, es docente, hola Vir, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy feliz, muy feliz, fiesta. Me alegro, me alegro mucho, para nosotros también es una fiesta esta presentación, ahora vuelvo a vos, pero quiero presentar a María Laura Ferro, que es la editora del libro de Virginia, hola Lau, ¿cómo estás? Hola Caro, muchas gracias. ¿Cómo va? Bueno, y además quiero mostrarles el libro, porque sé que algunos ya lo deben tener en sus manos, pero hay otros que no lo conocen, y me gustaría mostrarles la belleza de este libro, La Tapa, y contarles además que es un libro que está íntegramente diseñado, que tiene colores, que tiene gráficos, que tiene poemas, y que tiene invitaciones a la práctica, que Virginia ya va a profundizar sobre eso, pero yo quiero contarles que estas invitaciones a la práctica no solamente están escritas en el libro, sino que hay un plus, hay un trabajo más que Virginia hizo, y que tiene que ver con hacer audios que están en YouTube, que los van a guiar a ustedes con la voz de Virginia, para que puedan hacer estas prácticas, y que la puedan sentir, que la puedan palpar, que la puedan tomar de la mano mientras están haciendo estas ejercitaciones. Además, quiero contarles que este libro tiene el prólogo, nada más y nada menos que de Pedro Aznar, así que se los súper súper recomiendo, porque los va a dejar sensibles, van a ver. También quiero decirles que este libro, si ustedes no lo tienen, lo pueden comprar en cualquier librería, específicamente lo pueden comprar en Jenny, si lo quieren comprar online, lo pueden comprar a través de temática.com, y si quieren adquirir el audiolibro, porque están en otro país, o porque les gusta leer en ese formato, lo pueden conseguir a través de Amazon, a través de Google, de iTunes, o de Baja Libros, como plataformas principales, pero también está en las plataformas locales, así que si tienen alguna duda con respecto a eso, déjennos su inquietud en el chat, y Álvaro o Anita van a poder contestar esas dudas. También les pido que durante la presentación, ahora vamos a ir hablando un poco más de qué es el auto-odio, porque Virginia nos dice que es el cimiento sobre el que estamos parados, por eso no lo vemos, ahora Lau y Virginia van a hablar con respecto a esto, y con respecto al libro, me gustaría que vayan dejando algunas preguntas en el chat, que después nosotros las vamos a seleccionar, y vamos a leer algunas para que Virginia pueda contestar, y ustedes puedan ir desmenuzando a ver de qué se trata esto. Otra cosa que me gustaría decirles, es que este libro se divide en, para mí, dos partes fundamentales que también van a estar en esta presentación. La primera tiene que ver con todo lo mental, todo lo que vamos a adquirir con respecto a conocimientos, todo esto que vamos a ir desmenuzando cuando Laura y Virginia hablen del libro, qué significa el auto-odio, qué es, cómo procesamos nuestras emociones, qué pasa con nuestro cuerpo, con el hermano cuerpo, como le dice Virginia, y me gustaría que a partir de esto, bueno, ustedes pueden hacer preguntas, por supuesto, pero también que se conecten desde otro lugar, porque esta presentación va a tener dos partes, y la segunda parte es una parte más emotiva, más emocional, más sensorial, en la que Virginia nos va a regalar un poema, pero también una invitación a la práctica, así que a partir de ahí, espero que ustedes se conecten con sus emociones, con sus sentimientos, con lo que los está traspasando en este momento, y que todo lo teórico lo puedan llevar al cuerpo, que lo puedan vivenciar. Bueno, y ya los dejo con Virginia. Virginia, lo único que quiero saber como pregunta disparadora, siempre hablamos de este libro como tu libro en 3D, tu primer libro en 3D, y me gustaría saber qué es lo que te pasa a vos, qué es lo que sentís hoy, cómo lo estás viviendo en esta presentación tan importante de Editorial en la Ateneo, con el fin del autodio. Gracias, gracias Carolina. La verdad es que, bueno, gracias a todos por estar, por tantos mensajitos afectuosos, gracias a todo este equipo de Editorial en la Ateneo, gracias a, en esta preciosura de la edición, a Lorena Taibo, que hizo toda esa filigrana del interior, y a Claudia Solari por haber captado también qué significa este libro, y haber hecho algo que, como alguna vez hablamos, uno quisiera tenerlo como un cuadrito en su habitación, como recordatorio, ¿no? Así que, bueno, yo tan agradecida del cuidado con que se ha hecho esta edición por Editorial en la Ateneo, y ver el libro en 3D, claro, yo he publicado siempre a través de cursos online, y cada curso es un libro con mucho trabajo para hacer, y mucho trabajo para compartir con grupos, desde hace 18 años en lo que es online. Pero es la primera vez que algo cobra cuerpo en tres dimensiones, y hay un momento que muchos de ustedes vieron, y si no lo van a poder encontrar en YouTube también, que fue cuando yo recibí la caja del Gin del Autoodio, y no sabía qué hacer, dije, hace 50 años que espero esta caja, porque a los nueve yo ya era una futura escritora que iba a escribir un libro. Y además, lo que pasó con respecto a tu mami, ahí creo que se cortó un poquito el audio. Ahí adentro estaba, y yo no lo... Quería abrirlo y hacer una fiesta de ese momento, entonces cuando lo vi en la caja, lo cargué en mi auto y fui hasta la casa de mamá, que estaba por cumplir 90 años, llena de vida, muchos de ustedes la conocen, así que bueno, el video está en YouTube. Mamá no sabía qué era, entonces le digo, abrila, abrila, y tuve la buena inspiración de filmarla, porque fue irrepetible ese instante. Mamá, para el que no la vio, y si no para recordarlo, va a lo que siento, ¿no? Dijo, tu libro, y puso la expresión de asombro con la boca, y los ojos verdes así, alzó el libro y lo besó, dos veces lo besó. Y lo que yo sentí es, quizás por la consonancia que tengo con los animales, fue como un animal que nace, como cuando en la granja de mi abuelo nacían los lechoncitos, los conejitos, los gatos, los potrillos, los terneritos, y ya cada uno al ratito manifestaba vida propia. Entonces, cuando me mandan fotos del fin del auto-odio en las librieras, la persona con el libro, conocer los rostros de alumnos que son alumnos online y que no les conocía la cara, el libro con toda una preparación, con velas, con lámpara de sal, cada foto, hay una familia, Claudia y familia que están allí, Ama y Zoe y Javier, todos con el libro, y la cara de Claudia de que Javier le regalara el libro, no puede sino emocionarme. Y es como un animalito que se clona, pero esa es la sensación, como animalitos que están en la vida, que les lleve vida, este cachorro, que les dé alas a todo lo que va viniendo cuando uno va saliendo del auto-odio. Hermoso, hermoso. Yo creo que los libros llegan a los lectores nada más y nada menos que en el momento indicado, cuando uno está listo para hacer esa transformación. Así que les deseo a todos que les llegue este libro en el momento indicado, y que puedan hacer su gran transformación personal. Y bueno, Lau, te dejo ya con Virginia para que empieces esta charla. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Gracias, gracias Carolina. Gracias. Bueno, Virginia, acá estamos, nos encontramos nuevamente. Y compañera de aventuras, mi editora externa. Hace tantos años que trabajamos juntas con Virginia, tengo el honor, la verdad, que es un placer y un honor de haberte acompañado como editora durante muchos años. Muchos son casi 20, a través de distintas publicaciones. Y en esta oportunidad llegó por fin tu libro, ¿no es cierto? La verdad es que lo primero que quiero compartir con tus lectores es que, como editora, lo más importante que siempre noté en tus escritos, y lo que siempre me sorprendió, y lo que siempre me resultó lo más llamativo, es esta capacidad que tenés de cuestionar el lenguaje, y a través del lenguaje cuestionar la realidad, ¿no es cierto? Y tener esa mirada crítica sobre lo que para muchos, la mayoría de nosotros, pasa inadvertido, y de esta manera ponés la lupa en palabras que tal vez nunca pensamos, nunca dijimos, pero existen, y también ponés la lupa en otras palabras que están como súper aceptadas, y vos las desmembras, las desarmás, las cuestionás a tu manera, y lográs que nos preguntemos por qué las aceptamos con tanta facilidad, ¿no es cierto? De esta manera, de esta herramienta que vos elegiste para utilizar en tu escritura, porque es un punto de referencia, es algo que siempre traen tus textos, de usar las palabras de una manera tan particular, me parece un buen puntapié para que empieces a hablar de tu libro, porque así nació, ¿no es cierto? Y así están en cada una de sus páginas muchas palabras abordadas a tu estilo, desde el fin del auto-odio, la palabra auto-odio es una palabra muy especial, y muchas otras que a lo largo de tus páginas vas eligiendo para analizar. Contanos un poco esto, ¿no? Esto que haces con el lenguaje. La verdad que gracias por la pregunta, me hiciste pensar en el acto de escribir este libro, porque la invitación fue a escribir un libro y fue este, como una travesura dulce, como una rebeldía afectuosa, de decir no quiero más ciertas palabras y quiero instalar esta palabra si ustedes me ayudan, porque así como alguna vez se habló hasta no hace mucho de crimen pasional y ahora se le llama femicidio, feminicidio, y hay un libro por allí ya de muchos años que se llama Mi marido me pega lo normal y luego empezó a hablar lo normal primero, entonces que no son normales porque son enfermizas, porque nos constituyen en seres carentes, entonces el intento es ese y ahora voy a contar por qué, hacia dónde va María Laura, donde ha sido un trabajo de y de vuelta no solo literario sino también emocional y muchas veces me ha orientado emocionalmente María Laura a mí que es mi editora y yo la psicóloga pero ha sido un punto de vista sereno, afectuoso y preciso y para mí también sorprendente porque en tres líneas acomoda toda una cosa que me está pasando y eso es de enorme valor así que si algo de eso está en el libro es maravilloso gracias Lau y el libro nace por su título nace hace algunos años cuando vino a Argentina alguien que está dentro del libro porque adentro del libro hay seres queridos no solo en los agradecimientos hay algunas cosas en relación a Fray Pepe que no sé si estarás ahí hermano Pepe Frayle Franciscano hermano del alma ahí en una ermita chiquitita en Tafí del Valle en la montaña y yo le pedí ayuda a Pepe para el capítulo sobre el hermano cuerpo porque así le llamaba San Francisco de Asís el auto odio referido al propio cuerpo por ejemplo y ahí fue Pepe y ahí fue también en otros capítulos estuvo Chueguel Rinpoche el maestro de mi hijada en Dharamsala India que es cero mediático él no no da entrevistas ni nada pero cuando supo de este libro me mandó palabras para que estuvieran en él lo que me parece de quien les voy a hablar ahora que escribió en defensa del altruismo un largo libro y yo le pregunté si sobre este tema del auto odio y de inmediato me contestó siendo que está tapadísimo es alguien que se ha dispudido como el hombre más feliz del mundo a lo mejor así lo ubican es un ser extraordinario científico y monje que lleva a la práctica al altruismo porque ha fundado hospitales ha fundado escuelas entonces hay una historia que yo experimento con Mathieu y está ahí el bien amado brother David Stendhal Rust 95 cumple este año el brother y es nuestro brother ahora lo tenemos en Argentina porque la pandemia lo tomó aquí y aquí está trabajando en otro libro y otro más a esa edad y con el mismo empuje en que lo conocí y que en verdad lo dejé para el final porque es de alguna manera el mentor de mi espíritu que está ahí reflejado en el libro y hay aventuras y conceptos en donde están las ideas de todas estas personas los sentimientos de todas estas personas volviendo a Mathieu el biólogo molecular el monje budista que siempre sonríe el cerebro más estudiado por las neurociencias contemplativas que es una disciplina que yo sigo a partir de las cuales voy cimentando mi profesión como docente como psicóloga docente Mathieu un día en el Malva estaba dando una conferencia allí fue donde lo conocí en este museo de Argentina para los que no sean de aquí que veo que hay gente de distintos países y lo valoro me vienen nombres muy queridos también y Mathieu dijo traduciéndole a su santidad el Dalai todo el tiempo con científicos de distintas disciplinas y sobre todo de psicología y de psiquiatría con el propósito de hacer aportes desde el budismo que es una psicología de 2500 años pero también algo que me parece maravilloso con el propósito de corregir esa psicología para que no sea un dogma si la ciencia ha confirmado lo contrario entonces son conversaciones maravillosas muchas de ellas llevadas a cabo por el Mind and Life Institute el Instituto Mente y Vida que tiene treinta y pico de años estudiando los cerebros de quienes se auto observan de la gente compasiva de cómo el altruismo cambia la depresión o sea ya no es teoría intelectual son neuroimágenes o sea que no hay ninguna duda de que las prácticas de oriente retejen el cerebro por eso van a encontrar algo de neurociencias también mezclado con los poemas y las prácticas y Mathieu entonces traduciendo al tibetano a su santidad de una conversación en inglés porque tiene que ser muy preciso el idioma por más que su santidad hable en inglés Mathieu le dijo traduciendo porque en occidente tenemos un alto grado de auto odio y su santidad lo miró y le dijo Mathieu perdón pero me parece que no estás traduciendo bien no puede ser eso lo siento su santidad sí la palabra es correcta un alto nivel de auto odio y el Dalai Lama quedó por ahí con la misma cara que mi mamá con la sorpresa pero ya no por gratitud o por alegría sino dijo pero qué tremendo hacer vivir así pueblos de Oriente son instruidos darle al niño que es portador de la chispa sagrada es como se le ocurre decir como a veces en algunos talleres es como si imaginemos una buena mamá que lleva en su vientre al niño que quiere que ama desde el primer instante o desde antes cómo no va a cuidar y amar a ese niño entonces claro en Occidente se propende a que él lo ame hasta más que a sí misma en verdad varones y mujeres estamos embarazados de nosotros mismos estamos llevando esa chispa de vida que debemos proteger que debemos defender de toda agresión de un modo firme y no violento que debemos cuidar a la chispa de vida a su destino para que se despliegue y también al hermano cuerpo que es el el traje que lleva puesto es el la nave que la lleva por esta por este planeta tierra así que cuando dijo yo escuché la palabra auto odio se me precipitó la comprensión de haber sido 30 años terapeuta en ese entonces fue como un fenómeno de ampliación de la conciencia porque todo encajó todo encajó diría que más que un rompecabezas fue un rompepecho una cosa así que encajó y que acomodó todos los sentimientos ahora tengo que acomodar el celular los sentimientos los pensamientos las inspiraciones teóricas y digo esta es la beta y a partir de ahí fui viendo eso en mí qué había ido pasando en mí como proceso y el auto odio síndrome nuestra identidad los papás y el sistema necesita que te odies necesita que estés insatisfecho y yo insatisfecha con ser quien soy porque si no qué me va a vender que no me guste mi cuerpo que no tolere mi modo de hablar que no me guste mis ojos que no me guste mi pelo y ahí vamos comprando cosas para el pelo comprando si podemos y si no escondiéndonos avergonzados de nosotros mismos a veces avergonzados ya sin tanta claridad avergonzados de ser de ser entonces bueno redondearía para que me sigas ayudando María Laura redondearía diciendo que la otra palabra que o sea hace falta instalar esta palabra como alguna vez ojalá se instaló resiliencia y empezamos a nombrar cosas a darnos cuenta de que somos resilientes o de que tal niño qué capacidad de resiliencia tiene entonces ayudar a que eso prospere lo contrario lo contrario de resiliencia lo contrario del amor a sí mismo es esa palabra bastarda espantosa no me gusta la palabra bastarda nunca la digo no me gusta me la vendió un mercado también es una palabra realmente intoxicante que es la palabra autoestima y voy a tratar de ser muy breve al explicar esto piensen pensemos cada uno de nosotros en los seres que más amamos estén en este plano o no la pareja un hijo los padres nuestros amigos más queridos entonces qué pasaría mañana viene mi hermano uno de mis seres preferidos de este para mí Mario si yo saliera y en vez de decirle manito y violando todas las reglas de distancia social nos diéramos un abrazo es un abrazo de dos metros yo necesito ese abrazo yo le dijera ay cómo te estimo Mario Luis hermano estaría así como diciendo que le pasó y como me traes el ármica que necesito porque me caí he levantado la estima que te tengo Mario Luis Gawel sí directamente no sé buscaría un psiquiatra ¿por qué? ¿por qué me parece natural decir yo tengo la autoestima baja pero ahora que me cambié el pelo o que terminé el curso de no sé qué he levantado mi autoestima no ni baja ni levantada es una porquería la palabra autoestima porque no está hablando de amor es como cuando tantas veces alguien se va a separar de alguien que todavía le tiene cariño y dice y lo que pasa es que es bueno o es una buena mujer y ya ahí se acabó el amor si eso es todo lo que tenés para decir pero de nosotros ojalá dijéramos eso ni siquiera entonces nos dan esa cosa que un olor a rancio en distintos idiomas o sea no es un problema del español del castellano en distintos idiomas muy orondos subiendo la estima y bajando la autoestima y hay charlas sobre autoestima no la quiero más no es que diga que tengan que ser así las cosas yo no la quiero más y fíjense ustedes para por ejemplo algunas veces habrán sentido y con esto redondeo eh habrán sentido la felicidad de un momento día que pasara cuanta gente la está pasando y hay una palabra en japonés que no la sé no la recuerdo pero no importa es una palabra de dos sílabas que significa ese pequeño sentimiento de tristeza que sentís cuando sos buena persona y tu felicidad no obstante no empaña esa tristeza que los demás no pueden disfrutar todo eso lo han puesto en una palabra ¿por qué no está en nuestra cultura esa palabra? porque no la hemos descubierto no hemos penetrado en esa hondura del lenguaje en esa palabra entonces lo contrario de auto odio que sería auto amor en el idioma budista sería en el budismo tibetano sería maitri que sería mirada bondadosa amistad incondicional consigo mismo si esa mirada bondadosa se dirige hacia sí por eso es una palabra no solo breve sino que hay que sonreír para decirla maitri es una linda palabra para incorporar pero son no solo palabras sino prácticas que es el sostén del libro para dejar la palabra autoestima y decir dentro de unos años ¿te acuerdas de antes que se hablaba de autoestima? bueno y ya no ya no cierto qué palabra horrible bueno ahí estamos con esto Laura buenísimo Vir sí muy claro como siempre esto que uno encuentra al escucharte o al leerte ahora por suerte al leerte es el sentido en lo que decís ¿no es cierto? es muy fácil entender comprender lo que decís aunque utilices palabras que a veces no son de uso frecuente porque traes en tu libro términos que tienen que ver con la ciencia de la psicología transpersonal y traes un montón de términos específicos pero los explicás bien desgranás todo lo que lo que se esconde detrás de eso y uno encuentra sentido entonces es muy fácil seguirte es muy fácil comprender me parece súper valioso eso porque uno se va sorprendiendo pero a la vez no es que se sorprende porque se encuentra con un invento se sorprende porque se encuentra con una lupa puesta en algo que no había visto ¿no? entonces me parece súper valioso lo más lo más valioso siempre de tus textos qué hermoso que es así sí es así realmente y nosotras cuando cuando conversábamos también me parece importante a continuación de esto que vos estabas diciendo que hablas de las prácticas ya que traes las prácticas dos cosas muy importantes primero revalorizar esto que es tan tan significativo en vos y en toda tu experiencia en toda tu historia en toda tu práctica que es las técnicas de Oriente que fuiste pionera en ir a buscar a hacerte de esas fuentes también para armar tu propia síntesis y ser nuestra una de nuestras números uno en el mundo ¿no es cierto? no solo de Argentina sino de Latinoamérica porque nos representas como en la psicología transpersonal para el mundo realmente a Latinoamérica esto que vos desarrollaste las técnicas de acceso directo al inconsciente que en el libro las acercás que son prácticas concretas que acercás ejercicios que las personas podemos realizar y tener experiencias directas de esto que necesitamos ¿no es cierto? acercarnos a nuestra posibilidad de auto amarnos de manera directa sencilla concreta entonces y estas prácticas son las que vos grabaste en unos audios y las personas pueden ir a buscar y escucharte para que las guíes mientras mientras las pueden también leer ¿no es cierto? están escritas en el libro pero es muy bueno escucharte y hacerlo en simultáneo vos querías explicarnos un poco lo importante de esto de escucharte a vos mientras lo ponen en práctica contanos sí es más pienso que ojalá para algunos terapeutas pueda servir como un manual de trabajo con el paciente porque ahí está lo que yo apliqué yo hace 36 años que me gradué ahora en 2021 serán 37 y durante 30 años fui terapeuta ahora hago docencia escritura y conferencias pero durante esos 30 años fui dando forma a una manera de trabajar con los conceptos de oriente y con también las neurociencias contemplativas y terapeutas de occidente que habían abrevado en oriente o que habían abrevado en quien había abrevado de oriente por ejemplo el amadísimo Carl Jung entonces la imaginación activa yunguiana y sus conceptos y Asayoli y otros autores mi primer posgrado por ser dicho raro en aquel entonces estamos hablando yo me gradué en el 84 fue un posgrado universitario con médicos y psiquiatras y demás en la práctica de la hipnosis clínica y luego venía lo de la meditación y practicaba raya yoga y después el sueño dirigido y después cuando me di cuenta hacia donde mi inconsciente me llevaba porque el inconsciente no es lo que nos han contado lo primero que uno piensa traumas complejos los conflictos nuestra esencia lo que va a trascender cuando este envase muera es el núcleo del inconsciente como el hueso el cartán es asiento a esas esencias se le llama lo no nato ¿por qué? porque esto es lo nato el cuerpo por ende si no nació mi esencia porque es desde tiempos increados tampoco va a morir cuando yo muera o cuando esto muera yo Virginia Gawel con ese DNI y este cuerpo entonces sacarse estos ropajes y poder seguir la vida hoy en día esto que digo está avalado por la ciencia médica solo que hay que buscar qué información es y saber que no son improvisados ni embusteros ni nada de eso la vida sigue después de que el cuerpo muere la conciencia no es producida por el cerebro porque cuando el cerebro está plano en el coma la persona si vuelve del coma puede contar con mucha frecuencia lo que vivió lo que escuchó entonces empecé a tomar toda esa mirada trabajé con pacientes en coma trabajé con pacientes que iban partiendo y en el último tiempo trabajé con pacientes con personas que estaban partiendo y acompañar a personas cercanas o cercanas de cercanos dejándoles un audio para poder partir esto es muy antiguo en el budismo tibetano existe pero para que todo esto suceda y esto lo aprendí en el primer curso de posgrado en hipnosis lo que hace falta es y lo confirmó la neurociencia luego que no existían para aquel entonces fue ir modulando la voz para que la persona entrara en un estado interno de intimidad consigo misma de ser de aquietamiento de las ondas se vuelve y por ende ese fondo profundo entonces las seis prácticas que están en Youtube con el mismo nombre del libro y mi nombre ponen la palabra prácticas son de seis de los capítulos porque ameritaban que ustedes puedan cerrar los ojos y descansar en que sea mi voz la que los acompaña y fui a un estudio de grabación y los imaginé a ustedes cerré los ojos y los imaginé a ustedes hablándole a cada uno entrando a cada casa y en esas en esa cadencia de la voz no quise música no quise sonido ambiental porque no me interesa me interesaba poder hacer ojalá que les pase a todos que se familiarizaran con esa voz después uno las puede hacer sola las prácticas pero esa voz tiene eso como un no es un secreto es una práctica es un adiestramiento un entrenamiento para que la persona y aún lo ha practicado me vienen muchas cosas y todas me emocionan con animales con animales que están partiendo animales no humanos o sea que hay una onda en esa voz que se percibe y alguna vez me ha tocado practicarla con una persona que había tenido un ataque epiléptico un interno de un neuropsiquiátrico y que estaba tirado en la calle y yo bajé y dije yo bajé de mi auto porque volví a dar clase y dije si yo no puedo ayudar a este hombre no sirve para nada lo que yo haya estudiado o la clase que yo di y me senté frente a él junto a él que estaba tirado en el barro porque era un loco estaba la policía cortando el tránsito pedí que lo sacaran hacia lo seco le pregunté si le podía tocar la frente me hizo con la cabeza que me dijo perros cuando dueron en que la panza sube después baja yo necesito que hagas eso con tu panza me ayudás a hacerlo y me hizo que sí y fue maravilloso lo que pasó allí le pedí permiso para tocarle la frente y después le dije no te asustes porque te está cuidando la policía no te van a hacer nada y luego supe que hacía así porque era mudo pero pudo escuchar y pudo serenarse y pudo salir de esa crisis entonces todos podemos ir hacia nuestra serenidad y desde allí sale la voz sale el modo sale la gentileza así que bueno los invito no hace falta ni que tengan el libro los invito a buscar esas prácticas un concepto fundamental en todo tu trabajo es el concepto de no violencia vos trabajás activamente con este eje y todo el tiempo estás refiriendo tus conceptos y todo lo que vas trayendo a la no violencia me parece importante también que hablemos un poquito de esto hoy si querés con mucho gusto me parece fantástico traerlo yo terminé la escuela en el año 79 la escuela secundaria mi generación fue a Malvinas mis compañeros murieron en Malvinas o todo lo que pasó en Malvinas y después de Malvinas y en esa edad lo que yo necesité fue hacer algo y el algo no era vitorear la guerra el algo era otra cosa pero yo no lo sabía pero tuve la suerte en ese momento de encajar con una gente que daba instrucciones para la no violencia y el activismo no violento y formé parte de un movimiento no violento argentino como eran las prácticas que se hacían la no violencia es un modo de vivir y como decía Gandhi para ser no violento uno se tiene que reconocer como muy violento entonces claro uno va tratando de ser gentil con la gente ser gentil con los animales y para mí mis activismos son por los derechos del buen morir por el derecho de los animales no humanos por el derecho de las mujeres por supuesto y de todos los vulnerables por el derecho de las personas con discapacidad particularmente la discapacidad motriz que me involucra tengo una prótesis en un pie entonces bueno por donde mi vida va pasando defenderlo de un modo contundente y no violento pero cuando uno tira desde ese piolina a ver donde te lleva uno dice bueno es la pareja en la pareja se cuece la violencia en la familia primero uno dice en la familia se cuece la violencia o sea lo que uno ve en los medios lo que uno ve en el país a ver afinemos más el tamiz y si es en la pareja la que constituyó esa familia que no ha sido el caso exactamente de mi familia de origen y si damos un paso más del que no se habla el autobulling por ejemplo la autoviolencia el autoacoso o sea perdonen ¿no? les cuento en el trayecto de escribir el fin del autoodio todavía me pasa o sea que esto sigue trabajándose en mí para toda la vida y la próxima posiblemente y las próximas yo trabajo sentada en la cama con mis dos perros dando vuelta y Dana que ya los dos están mayores mi perra cuando de pronto yo hago algo mal y digo las mismas cosas que nos decimos los argentinos pero que boluda digo algunas otras palabras que tú puedes imaginar y viene y apoya supera mi rodilla como diciendo no lo hagas no lo hagas escribiste un libro sobre esto no voy a permitir que te hagas daño y como yo no le haría daño a ella respiro hondo para no dañarla a ella y para no dañarme a mí entonces eso me parece muy importante volver hacia adentro y ver que el auto odio es la tremenda violencia que ejercemos hacia nosotros desde el modo en que nos hablamos y como alguien escribió por allí que no llegué a ver el nombre las palabras no son inocentes no son inocentes ese modo de hablarnos si los budistas tibetanos no lo conocen ni siquiera en Google cómo es Bután como país el país con la gente más feliz del mundo y no esto ya no es marketing ¿por qué? porque hay respeto a la vida a los bosques pero hay auto respeto nos faltamos el respeto y tengo que decir que la más buena gente es la que más tiene secreto auto odio y que eso sucede bastante más en las mujeres que en los varones porque bueno así sucede y como no nos alcanza el auto odio que nos generamos a nosotras mismas y a veces en el varón muchas veces en el varón también pero esto que voy a decir ahora se da más en la mujer así como no sé si en todos los países se usa esa palabra las empresas que no dan abasto para cumplir un servicio tercerizan por ejemplo un comedor escolar podría tercerizar en una empresa que prepare comida sana en un país de vanguardia para que lo que no puede llegar a proveer tercerizar tercerizamos el auto odio consiguiendo a alguien que nos maltrate y si se puede mejor y más que nosotros a nosotros mismos que nos diga sos una pelotuda pero como hiciste eso yo logré alto ranking en eso o sea que en el área de la pareja es donde más se suele dar también puede haber amigos abusadores gente que se acerca por interés pero básicamente una persona que no tiene auto odio no va a permitir eso porque cuando ya se instaló la no violencia hacia sí que es la dignidad y decir no 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 te levantás y te vas o carterita y a la calle como decía nunca más nunca más pero eso solo puede pasar hoy que estamos tan atentos a las vacunas y el auto odio mata mucha más gente que el coronavirus con todo el respeto de los que están trabajando por el coronavirus mi veneración pero el auto odio nos genera depresiones nos genera síntomas nos genera la violencia hacia sí genera una profunda tristeza accidentes porque como decía Roberto Juarros poeta argentino soy mi propio sostén y me lo quito muchas personas nos van a acompañar un tramo de la vida otro tramo de la vida pero nadie toda la vida o casi nadie hay uno solo que somos nosotros no contar consigo mismo como alguien dijo alguna vez es la peor carencia entonces el libro apunta a un proceso me gustaría redondear a un proceso que lleve a eso pero me gustaría redondearla con una anécdota que te conté a vos la anécdota yo tenía que trabajar habitualmente no viajo tanto pero se dio la situación y en un momento mi grupo de trabajo no eran alumnos eran colegas nos tomamos un esparcimiento con ropa informal y nos fuimos a un lugar que era como si fuera imaginen un canasto de tres pisos como tejido de mimbre pero con cada una de las lianas o como se llamaran gruesas así o sea que permitían semejante infraestructura uno entraba por la oscuridad y uno podía ir tomando distintos pasajes de ese laberinto de modo que nos fuimos separando y había cada tanto como pequeñas luminarias pequeños nichos con joyas con piedras del lugar ropas autóctonas artesanías de finísima confección todo con luz y cristal y ahí adentro estaba y uno podía comprar eso luego entonces yo me había separado soy bastante solitaria me había separado del grupo y bueno iba a pasar por un lugar que había elegido y una señora tenía la decisión contraria de pasar hacia donde yo estaba y como sucede a veces que uno se corre y el otro también se corre entonces me corrí y nos sonreímos y les cuento que las neurociencias saben que uno tarda un cuarto de segundo en armar una evaluación del otro a veces prejuiciosa porque es saber que corremos peligro o no lo que yo sentí en ese cuarto de segundo miren que poquito es fue más o menos en pensamiento si esta mujer estuviera en un retiro yo me acercaría a conocerla y ahí un retiro porque estoy segura de que me caería bien ya me cayó bien era un espejo significa que a mí me amistad conmigo misma eso sí lo dice el libro me odio a mí misma y no fui correspondida amar a esa mujer sentir simpatía sentir qué coincidencia yo quería ir para un hoy y tardé en reconocerme porque estaba como tostada el pelo recogido ropa que habitualmente no uso muy colorida pero no fue eso fue la mirada y la sonrisa y yo digo caramba cuánto tiempo me odié por esto este libro tenía que ser el primero en 3D como decía Carolina porque esto fue lo que yo padecí sufrí innecesariamente si esto llega y aunque mi nombre se pierda en el camino Virginia Gawel a mí mucho no me interesa la defiendo porque por ahora soy yo pero lo que importa como decía Yupanqui en el destino del canto respecto de cuando una canción se vuelve popular y lo que sufre a veces el cantante no comprendido él termina diciendo y al final al final tendrán su premio nadie los nombrará será lo anónimo pero ninguna tumba guardará su canto entonces el libro se pierde el nombre se pierde pero si cambian corazones va cambiando por masa crítica una sociedad que ya está indicando que hace falta educación emocional desde el preescolar en Argentina hay legislación provincial en corrientes y en formosas sobre este asunto y tiene que ser en cada país y en todo nuestro país así que bueno mientras tanto podemos educarnos a nosotros mismos Lau no sé si vos querés hablar de algún otro tema o querés dar paso a las preguntas que mientras estábamos conversando los asistentes fueron enviando y Caro si las vas a si te parece hay muchas preguntas me parece que Álvaro ha seleccionado algunas junto con Anita también vi que estaban respondiendo algunos temas así que si si quieren leer algunas de las preguntas que han seleccionado así Virginia puede empezar a responderlas hay de de todos los colores las preguntas así que los invito a ustedes a que a que nos compartan las inquietudes de de los lectores perfecto Virginia hicimos una selección nuevamente repito hicimos una selección de todas las preguntas para tratar de abarcar la mayoría de los temas porque muchas personas muchas preguntas y no nos va a alcanzar el tiempo pero voy a empezar con la pregunta de Adolfo Leyes que dice cuando uno comienza a recorrer el camino de la autoobservación y reconocer cuánto se ha odiado y lastimado endureciéndose es normal que se sienta angustia en el proceso de transformación hacia y en búsqueda de la reconciliación con uno mismo Adolfo cada vez que Adolfo hace una pregunta en clase es así de con la saeta gracias Adolfo por tu pregunta porque creo que esto que buscaron ustedes las que puedan ser representativas porque bueno nos queda el tiempo que nos queda igual estamos un rato todavía pero sí podría con el permiso de autorreferenciarme yo recuerdo cuando empezó a abrirse por eso después vino el no acceso antes yo de que sea en todos sentidos soy vegetariego fui entendiendo el veganismo y lo que necesité fue sentirme en consonancia con con toda la naturaleza porque soy naturaleza y soy bastante salvaje ahora estoy bastante civilizada pero yo ando como se dice acá en pata qué sé yo a mí me gusta caminar descalza nadar en el río si puedo me encanta tomar una serpiente si veo que no es venenosa acariciarla medio poca juntas hoy entonces un día estaba haciendo una práctica de meditación grupal y el inconsciente nos enseña porque si dentro de mí está el todo el todo me cuida en mí y el todo o sea los traumas complejos y conflictos son allí en el libro hay un mapa del inconsciente es uno de los tantos pero es una capita fina todo el iceberg es maravilla podría hablar kilómetros de ejemplos de cómo el inconsciente nos cuida pero a donde voy es que en esa meditación el inconsciente ese inconsciente sabio me vino me trajo la noción de que nunca yo le haría ninguno de mis animales que siempre los tuve nada de lo que le hacía a mi cuerpo yo para ese entonces trabajaba hasta la una las dos de la mañana las tres cenaste no cené no me acuerdo yo me decía a mí o mi marido de ese entonces me decía a mí podría ser que tuviese ganas de hacer pizza hacía tres horas cuando termine esto voy y bueno lo que pasa no puedo dejar esto sin concluir es cosa vegetariana pero cualquier o sea muy bien tener el cuidado mayor a mi perro a mi gato hoy tuve gatos y ahora es mi tapa de perros que tienen el mejor alimento que hacen ejercicio nunca de más pero yo no hacía eso conmigo y una vez hubo una paciente Yanis Yanis que la invité a tener un perro y cuidar a su perro para que cuidando al perro se diera cuenta de no hacer nada hacia sí que no fuera lo que le haría a su perra da agua fue tan apasionante ese proceso que fueron muchas veces pero Yanis está en un lugar especial de mi corazón y posiblemente allí también verdaderamente cuando yo me di cuenta de eso Adolfo sentí mucha angustia y mucha vergüenza es como vergüenza sobre vergüenza tengo vergüenza porque soy la que soy me odio porque soy la que soy y ahora tengo vergüenza porque tuve vergüenza de ser quien era que es un desastre soy un desastre no, no sos un desastre sos una persona inconclusa en proceso sos un proceso como un niño de 5 años que no sepa las tablas de multiplicar es un desastre no, está inconcluso está en proceso está en crecimiento así que sí, es normal es natural y hay que a veces pedir ayuda no sea cosa que en aras de extirparnos el auto-odio terminemos luchando y batallando contra el auto-odio porque no funciona así funciona de un modo no violento funciona Maitri pero al principio de cuánto daño se hizo y a ver ignorancia es una de las ignorancias así que sí gracias Álvaro gracias por tu asistencia por favor te comparto otra pregunta en este caso de Miriam de Cidero de Cidero ¿el sentir auto-odio puede tener relación con la enseñanza impartida en la infancia de parte de padres muy estrictos y o rígidos? sí sí de muchas maneras hay veces en que la enseñanza ha sido de ese modo o sea que además depende de la edad que tengas Miriam pero en mi generación lo escolar era militar en nuestro país por ejemplo o sea sentarte derecho firme cierta distancia tomar distancia del compañero todo era rigor y en verdad la autodisciplina es algo muy bueno pero venimos tan lastimados del rigor ignorante que en verdad no sabemos cómo ir hacia la propia felicidad hacia la propia amorosidad entonces digamos así todo lo que nos pasó colaboró con el auto-odio dijimos la educación en la escuela la educación familiar inclusive honestamente yo me he odiado por tener papás tan buenos y no estar a la altura de ellos entonces pensaba que yo cuando mi padre lo iba a buscar a la estación y volvía de la fábrica yo mi saludo a mi papá era hoy me saqué tres diez y dos felicitados o sea que la maestra ponía muy bien felicitados entonces eso era ahora te estimo más diría el amor y el sistema te dice que si fumás tal cosa será el equilibrio justo en aquel entonces y que cierta gaseosa es sentir de verdad y hoy en día es cierta comida cierta dieta cierto cierto medicamento entonces eso en verdad es el sistema que aprovecha la fisura para que te sientas un gusano porque nadie pudo poner en relevancia el valor del otro cuando uno comprende el valor de sí y cómo se hace autobulling comprende el valor de cuidar al compañero de cuidar de cuidar el amor cotidiano hacia el compañero en mi familia sucedió que una persona de mi familia tenía que hacer el viaje de egresados entonces hizo una feria americana que se vende ropa usada y objetos y bueno uno de los hermanos o sea un tío de esta niña vio la feria americana vio que el papá de la niña había colaborado con un abrigo muy preciado para ese papá que estaba en dificultades económicas pero le dio a su hija lo mejor que tenía que era ese abrigo hermoso acto de amor ¿quién lo compró? el tío o sea el hermano del dueño del abrigo y con tanta alegría me dijo lo tengo escondido cuando llegue el invierno le voy a dar el regalo y cuando lo abra va a ser su abrigo eso es maitri aplicado hacia la familia hacia el otro hacia la pareja hacia el común es que abarcaría esto en torno y en torno de ser gentil pero para poder ser gentiles genuinamente necesitamos ejercer una autogentileza que no es egoica no es autocomplaciente es también decir Virginia llévate a caminar porque no caminaste dos días ya no caminaste como a mi perro lo saco a caminar entonces me cuido acostate que ya es hora entonces bueno puede ser ponerse límites a uno mismo y poder como en el último capítulo agradecerse a sí mismo porque si ustedes están allí hoy y yo estoy aquí es por muchos que nos nos dieron cosas muy buenas pero también nosotros hemos sido los ancestros de ese que somos hoy entonces darle gracias a ese que hemos sido para que hayamos llegado a querer conocer a querer transformar a querer mejorar el mundo es algo a lo que tenemos que todos los días agradecernos y eso no es egocentrismo es salud y hay prácticas sobre esto que tienen más de dos mil a cinco mil años miren que para atrás que va Álvaro tenés alguna otra pregunta gracias tengo una pregunta un poco relacionada a este tema que hace Natalia Bellosi que creo que puede ser muy interesante la respuesta para todos los padres y madres que están en la reunión que dice ¿cómo acompañar a mi hija de dos años para que crezca en el autoamor y no en el autoodio? ¿cómo enseñarla a vivir con otros en un grupo humano sin dejar de ser ella misma sin perder su esencia? Hermosa tu pregunta y desde dónde la hacés hermosa tu pregunta dicen los los sufis del desierto que la mayor bendición que puede tener un niño es ser criada de las conscientes que un niño va a recibir tu persona aun cuando no hablemos irradiamos algo hay un psiquiatra transpersonal en esta de la confluencia de Oriente y Occidente y ciencias como las neurociencias eso es la psicología transpersonal que hoy no ejerzo como terapeuta pero sí como docente y que cada vez más y con el tiempo de COVID yo doy clases en hospitales en escuelas en colegios de psicólogos esto que antes era despreciado la palabra espiritualidad y bueno llegó el momento ¿quién va a hablar de espiritualidad? es más ¿quién va a hablar de amor de felicidad de amistad de pareja sana? les cuento les cuento les cuento que los psicólogos no hablamos de eso en la universidad y está mucha gente haciendo lo posible para que las universidades sean vanguardistas y enseñen esto que siendo tan antiguo es de vanguardia entonces en ese trabajo sobre sí necesitamos cultivar la gentileza pero lo que este psiquiatra que falleció hace poco Ram Dass decía al fin y al cabo lo único que uno tiene para darle al otro es su modo de ser si ustedes recuerdan al abuelo a la abuela una tía inclusive un animal un vecino qué linda manera de ser cómo reconforta cómo trae esperanza trae calma trae alegría trae eso trae ganas de seguir viviendo de hecho el extremo del auto odio con frecuencia se expresa aunque no siempre es eso un suicidio pero si un suicidio es me odio a tal punto que ni merezco vivir ni merezco con la vida de ustedes que llegó a un que en verdad algo de todo esto aunque no sea a través de este libro sino investiguen en las fuentes que yo investigué en su propia versión pero estimulemos a que el paciente se sienta sanamente orgulloso de ser quien es sanamente orgulloso como vos debes estar orgullosa de mostrar a tu niña y decir es hermosa es la más linda de las niñas entonces tu trabajo sobre vos va a ser tu modo de ser y tu modo de ser va a implicar que a veces no vas a poder que a veces vas a pedirle disculpas a tu hija por algo que fue injusto y otras veces vas a poner un límite infranqueable no es ahora y primero juntas todo ahora ahora y ella te va a mirar así esto está bendecido por la masopa Rinpoche te va a mirar con esta cara como diciendo me estás bañando mamá yo no quiero que me trates y te va más adelante invocar los derechos del niño para que te sientas una cretina como madre pero va a necesitar esa disciplina amorosa porque también es amor como la disciplina para consigo poder llegar a estudiar y hacer desplegar todos los talentos que tenemos requiere de disciplina entonces trabajar sobre sí compartir momentos y sentirse vivo al lado del otro hay un maestro vietnamita que ya está muy mayor Thich Nha Han si ponen Tich vietnamita T-I-C-H el resto es imposible porque hay un montón de H el maestro Tich hay muchos libros en español en algunas conferencias llegué a occidente sala de dormir sala de comer pero no hay sala de autoaquietamiento entonces si no hay una sala de autoaquietamiento aunque sea un rincón con una silla o un almohadón por cada persona que vive en la casa y eventualmente un invitado y allí todos los días antes de irnos a dormir respirar juntos no importa si estamos enojados defraudados no importa si establece la costumbre de sentirnos respirar juntos y cada mañana antes de comenzar cinco minutos antes de la prisa de un desayuno hipercalórico no sé qué cosa qué nos daríamos por sentirnos respirar junto a seres que hemos amado y que están ahora lejos o no están entonces eso sentirnos respirar juntos acostumbrarla a tener ese rinconcito y a sentirse vivas yo ahora cierro los ojos y estoy como decimos aúpas de mi abuela posiblemente tengo cuatro años y estoy sintiendo los latidos del corazón de Bacha mi abuela Bacha en polaco abuela y siento los latidos del corazón y tomo conciencia por primera vez de que un día no iba a latir más debo tener cinco años ahí porque ya había muerto el abuelo materno debo haber deducido deducido esto que un día no iba a estar más y fue un gran amor por ese corazón entonces eso sentirse compartir tiempo sentarse a contemplar mi mamá terminaba de trabajar en el bruto campo y antes de ponerse a hacer la cena y coser la ropa y hacer dulces y siete millones de cosas pues no sé cómo las hacía jugaba con nosotros eso era infalco jugar y yo si estaba era pasar tiempo feliz juntos tiempo tierno juntos eso tu hija se lo va a llevar puesto entonces trabajar sobre vos con las herramientas que tengas y también interiorizarte sobre lo que es educación emocional sobre lo que es mindfulness para niños todo eso te va a dar técnica pero el principio rector es que vas a darle lo que vos sos y eso no se le va a ir nunca nos queda una pregunta más todavía tiempo para una pregunta ante la práctica yo diría que avancemos sobre la práctica perfecto perfecto bueno espero que las demás preguntas estén respondidas en el libro ¿lauten es algo que quieras decir? no y para vos ya está bien salvo que hayamos conversado no sé si llegué a decirlo porque hemos hablado en el día varias veces del amadísimo prologuista queridísimo Pedro Aznar el prólogo es precioso porque también es un prólogo de alguien comprometido en el trabajo sobre sí mismo ¿por qué elegí a Pedro? me preguntó hoy un periodista de Radio del Plata porque él como músico también hace lo mismo da lo que él es y ejerce sus talentos e invita a que todos nosotros disfrutemos de ser quienes somos entonces no de un modo egocéntrico podemos disfrutar de quienes somos y empezar a cambiar la mirada sobre nosotros mismos estoy segura de que ya todos han comenzado por eso vamos a hacer una práctica yo voy a leerles aunque lo sé que hay poemas que están en masculino ¿por qué? pero salen así y yo obedezco obedezco a que el inconsistente lo canalizo a nadie yo con canalizar a lo que se llama Virginia Gawel hoy canalizar a mi inconsciente me doy por ella no soy maestra de nada soy una laburante como se dice acá una trabajadora del mundo interno con otros y conmigo entonces les voy a invitar a una práctica y les voy a pedir que cierren los ojos que cerremos los ojos yo no puedo si no me iba a poder leer pero que en esa práctica ahora pongan las manos sobre los muslos y están sentados en una silla o quizás estén en posición de yoga recuerden que la espalda esté erguida de un modo digno sientan al hermano cuerpo ese animal que nos porta que nos lleva y le damos las gracias como cuando acariciamos a un niño o a nuestro perro nuestro gato un caballo y dejamos que el cuerpo haga espacio con un suspiro profundo regalado por los árboles que nos rodean cerca o lejos las plantas de casa y otra vez degustamos ese aire verde y agradecemos a esos árboles que nos regalan ese aire tomamos conciencia interesado en relación estamos juntos como si nos viéramos desde arriba luces en cada país en distintos continentes trazados líneas trazadas líneas de punto a punto algunos en el mismo barrio inclusive o en la misma casa sentir el corazón del otro aunque esté a distancia su propia lucha su propio intento su propio intento en que la lucha deje de ser lucha para ser un proceso no violento su aprendizaje su dolor siendo transformado sin barro no hay loto dice el maestro Tic no barro no loto el barro es todo lo que hemos vivido inclusive cosas que hemos sido y que no nos enorgullecen pero que hoy pueden ser el barro de ese loto que tiene la curiosidad de que a medida que se abre es cada vez más blanco por eso es símbolo del trabajo sobre sí y sus transmutaciones y ahora voy a pedirles que cada uno vuelva a casa a donde está ahora y con los ojos cerrados se imaginen frente al espejo puede ser el espejo que muestra el rostro no sé del baño o de algún otro lugar donde solo se ve el rostro y un poco más puede ser que sea un espejo de cuerpo entero que se vean a ciños el rostro mírenlo sin vergüenza mírenlo a los ojos esos rasgos y permitan a veces se irá a la imagen a veces se conservará permitan que estas palabras que guían este proceso nos acompañen también a mí esto fue escrito antes de hacer un taller de principio a final hace bastantes años ya frente al espejo yo que comí la cáscara por no merecer la culpa yo que le creía la culpa y me escondí tras su máscara yo que me abofeteé y me dije los más obscenos insultos que me negué a darme indultos condenándome a estar triste yo que suicidé a mi anhelo para lograr ser querido yo que me enemisté conmigo truncando todos mis vuelos yo que me escupí en la cara abusador de mí mismo yo que complacía al sí mismo sobornando a quien me amara yo exigente y despiadado con nadie como conmigo yo mi más cruento enemigo mi juez y mi sentenciado me levanté esta mañana le apagé que mi luz me encantó vi en el espejo mis ojos mirándome en mi mirada tantas veces empañada por mirarme con enojo y me vi ternura y vi en ese rostro cansado que me observaba extrañado lo bello de lo que fui me vi ante los que han sufrido amparando el desamparo me vi austero me vi honrado me vi noble me vi erguido me vi alentando al hermoso me vi reparando heridas con confianza agradecida sincero ingenuo vivo sosto me vi venciendo al abismo sin mancha ni cicatriz y quise hacerme feliz honrando que soy yo mismo que soy franco solidario que soy leal y confiable y que cuando envainé mis sabios aposté a lo humanitario sin autocompasión malsana fui piadoso ante mi pena y levanté mi condena como el que amando se ama aprecié que pese a todo pese al error y al acierto siempre elegí estar despierto sin sumergirme en el lodo y mirando mi mirada me pedí perdón llorando y de mirarme mirando amé hacia quien miraba quiero porque no es ego centrarme a ser y eso decido dispongo a abrirme a la vida ya basta de tanta herida siendo heredor y heredido mi propio Lázaro anda levántate dignamente resucítate y valiente sé el que obedece y quien manda y observamos con una mirada bondadosa esa que necesitamos ejercer hacia nosotros mismos maitri eso que necesita tanto cariño que no puede conformarse con las migajas de la autoestima y podemos otra vez sentirnos estos 500 que somos hoy juntitos aquí desde tan distintos lugares cada uno tomando a ese niño en brazos que somos nosotros mismos para criarlo autocriarlo amorosamente y vamos a ir abriendo los ojitos y vamos a ir redondeando este agradecido tenemos aquí la circunstancia en que la presentación en vez de ser en ese precioso lugar del Grand Splend sea encontrándonos juntos desde tantos lugares del mundo así que bueno gracias 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 editoriales la tenemos todos los humanos que están allí Marcela Lusa su directora que confió en este libro y es por eso todo el equipo que así existe y ustedes que son los destinatarios gracias